El dolmen del Portío de las Cortes es el más importante de la provincia de Guadalajara. Además, es uno de los más antiguos de España. Aquí se encontraron microlitos que lo datan hacia el año 3000 a.C. En el dolmen podemos apreciar perfectamente su cámara funeraria donde aparecieron 35 cadáveres cuando se excavó. La cámara está precedida de un corredor de 7 metros de largo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!